Hay quien dice que es el fin Que no hay nada más que hacer Y está en mí intentar Es mi cauce natural Dimos otra vuelta al sol Aprendimos a esperar Entre el viento y la quietud Sé que estás Sé que estás Te conozco y ni te vi Te imagino al despertar Vida mía Sé que estás Por llegar No hay nada más que hacer Ya es mañana Y aquí estás No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer